Nación Béisbol presenta La charla con Chapito Monroy Sabemos que eres un hombre ocupado Y con esta temporada Bueno pues iniciamos Sabemos que eres de Matanzas, de Cuba Tus inicios Empezaste como pelotero En la posición de receptoría Platíquenos acerca de este cambio Esa justa que hiciste a los jardines Bueno la verdad Desde chiquito la posición natural Siempre ha sido receptor Y de hecho es la posición que más me ha gustado Me gusta jugar Y nada cuando llegué Le firmé para los doy en Estados Unidos Y llegué como receptor también De hecho mi firma fue como receptor Pero Casi todos los quechers de la organización Casi todos eran Prospectos de la organización Y para apoyarme más en el bateo mío Que gracias a Dios Llegué bateando bien Y como receptor no iba a jugar Por cuenta de que estaban los otros Muchachos ahí que eran prospectos Como te dije Y ellos tenían que jugar Me dieron la posibilidad de De jugar en las dos posiciones Entrenar como quechers Y jugaban ya el partido O sea para que fuera titular En el long field Y así me la llevaba En los entrenamientos de sprint Tennis como quechers Y a la hora de juego Me iba para los jardines Y las prácticas de bateo Las entrenaba todas En el long field Y así fue como fui ya desarrollando Hasta el segundo año mío Que ya me dijeron Quédate como jardinero Y la segunda opción Era el receptor Por si se ocupaba algo Bajaba yo a la centralidad Excelente caballo Este Has tenido experiencia En el baseball de Venezuela En el baseball de Japón En México Tanto en la liga mexicana de verano Como en la del pacífico Este Cuéntanos acerca O si hay diferencia En cuestión de Deportivamente hablando En la liga mexicana del pacífico Y en la liga de Japón Y este En cuanto a nivel Platícanos Si hay diferencia O que Que distingue De una liga a otra Bueno La verdad Para empezar Es totalmente El baseball en Japón Comparado a aquí en México Son Son dos cosas diferentes No puedo Puedo decir Que el nivel Para mí Que estuve ahí Si hubiera estado Desde el principio Tal vez te diría Que Se me hace El mismo El mismo nivel A lo mejor dirán Que estoy hablando Disparate Pero No le veo Mucha diferencia Por cuenta de que Tienen las mismas mañas De fichar de aquí Que la rotación De la bola Sea un poco más Más rápida Puede ser Pero En la secuencia De los lanzadores Japoneses Es casi parecida A la de aquí de México La única diferencia Como te dije Tienes que acostumbrarte Al baseball ese Tienes que acostumbrarte Al cambio horario A la disciplina Principalmente Porque nosotros Los latinos Somos jugadores Totalmente indisciplinados Donde quiera Que en cualquier ámbito Que tú lo quieras poner Somos muy indisciplinados Ya sea Dentro Y fuera del campo Somos demasiado indisciplinados Que es lo total De allá de Japón Demasiada disciplina Dentro del campo Y fuera del campo ¿Me entiendes? Y Yo sé En la cultura general Son demasiado Disciplinados En todo Pero Como estamos hablando En el ámbito De baseball Se lo llevo así Pero Son demasiado disciplinados La verdad Y siento que Eso es lo que hace Que Se vea la diferencia Del nivel Del baseball Ya sea En Venezuela Dominicana En Cuba Aquí en México Al baseball japonés Y en Estados Unidos También Esa es la pequeña diferencia No digo que sea El mejor baseball del mundo Sino que es la diferencia Esa es la disciplina Que hay En lo que es Dentro del baseball Excelente caballo Este En la particular En esta temporada 2020-2021 De la liga mexicana Pacífico Prácticamente Te hemos visto Toda la temporada En el top 10 De los mejores Boteadores Este Tienes 32 cargas Producidas Boteas para 3.40 De veras Y ayer Pegaste el séptimo Bambinazo En la temporada Yadir ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la fórmula Para tener esta gran temporada Caballo? Bueno La verdad Como te digo La clave Siempre Yo trato que sea la misma Que es Prepararse ¿No? Prepararse Y yo creo que esta temporada En el pacífico No sé si sea por 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 ser una temporada Como se dice Atípica Que para mí Todas las temporadas Son iguales Pero atípica En el sentido De que son 3 extranjeros Nada más Y entonces Tienes que hacer El doble Del esfuerzo Que hacías Normalmente Cuando estaban Los 8 extranjeros Y siento que A lo mejor Eso es lo que ha hecho Que me Exija más Como tal Yo A la hora de jugar Siento que Eso es lo que Aparte Que trato de entregarme Siempre ¿No? Pero siento que Esa ha sido más La clave De De esta temporada La verdad Excelente Caballo El equipo de Guasave Tuvo una Buena primera vuelta En la primera mitad De la liga mexicana En el pacífico En el quinto lugar Hoy está en el tercero Es una escuadra Bien dirigida Por Oscar Roble Se ha conjuntado Todo prácticamente El pichó abridor El bateo El bullpen Se ha vuelto Una máquina Una máquina De hacer béisbol El equipo de los jornales De Guasave La verdad La verdad Si No puedo decir Que No puedo decir Que muchas personas Iban a estar sorprendidas Pero no creo Que nosotros mismos Que hemos estado Que estamos en el equipo Podamos decir Que estamos sorprendidos El equipo Desde la pretemporada Se venía comportando Así De esa misma manera Que lo está viendo La afición Ya sean los jugadores De la banca O los jugadores titulares O sea Es una familia Y todos Todos hacen Hacer su aporte Ya sea Del primero Hasta el último De la banca Todos hacen su aporte El día que no juegan Los titulares Que rara vez no juegan Hacen el aporte Los de Los de la banca Y Entran de emergente Hacen su trabajo O sea El Bupén Se ha mantenido El año entero La verdad Dando de que hablar En la liga Porque Lo pueden ver Todos los departamentos O sea No quiero entrar en números Pero Se ven ahí Los departamentos Como se ha comportado El picheo El bateo O sea En general El equipo está haciendo Una gran labor No en los personal Yo nada más El equipo completo La verdad Así es Y la verdad Aparte De la buena pelota Que está jugando Los números El ambiente Que se ha vivido Que se ve En las transmisiones En el dog out Ahí Hemos también visto Hacer algunas bromas A los compañeros Al final En las entrevistas Con el cubetazo Porque La verdad Te digo Muchas personas Se han asombrado Por Porque ven Que algún compañero Hace un error Y el Y ya sea Que esté cerca O que esté lejos O sea Oye vamos O sea Se le da un ánimo De que ya pasó Ya eso quedó ahí Hasta el mismo piche Que solo Normalmente Es el primero Que se molesta Porque es un ánimo Que está sacando Y normalmente Se voltean Y le dicen Ya pasó Vamos Ahora se saca el segundo O sea Vamos a hacer un depredador O cosas así O nosotros mismos En los jardines Alguna bola que se vaya Un tiro malo que se haga Cualquiera Se voltea Y te dice Ya pasó Vamos para otra Ya borrón Y cuenta nueva O sea No se le da larga A ese asunto Ahí pasó Ahí quedó Ya se le cambia La mentalidad Para seguir el juego Y seguir enfocado En el objetivo Que es ganar ese juego ¿Me entiendes? Porque vamos juego por juego No vamos por serie Ni vamos por Por una meta profunda Si no vamos juego por juego Y los juegos Solo van a ir diciendo Que es lo que se puede Lo que va a pasar ¿Me entiendes? Perfecto Yadir Quiero mandar saludos A la gente Que se está siguiendo En estos momentos A Eric Mesa Se unió Alonso Castro Para la gente A Alexis Se está por ahí también Que se está siguiendo A la transmisión De Nación Béisbol Y la gente que sigue A los Perdón Los hornos de WhatsApp Yadir Dígame Antes de finalizar Porque sabemos que Que estás ocupado Mañana Martes Miércoles Y jueves Reciben a los Terros de Jalisco En el Carrón Cerimón Una serie difícil Una serie Donde va a haber Mucho bateo Ahí están los cubanos También Dariel Está Henry Erisbel Yadir Una explosión Sin duda Lo que va a ser En el Carrón Cerimón Una disculpa Repíteme todo Lo que me dijiste No hay problema Son fallas De internet Que no tiene palabras ¿Verdad? Decía caballo Que a partir de mañana Martes Miércoles Y jueves Se enfrentan A los Charos de Jalisco En el Carrón Cerimón Una serie Muy difícil Y una serie Donde va a haber Bastante bateo Pues están Tus paisanos Cubanos Dariel Está Henry Está Erisbel Yadir Yadir Por la revancha Y la revancha Sales perdiendo Vamos mentalizados Como te dije Juego por juego Y a seguir aportando Juego dinámico Y bonito Que se está llevando Aquí La verdad Que estamos llevando Como equipo La verdad Excelente caballo Por último Antes de finalizar Yadir Tienes rato En nuestro país México Hace Algunos Dos o tres temporadas Jugaste con los cañeros Tienes dos años Ya jugando Para los alumnos De Guasave Algunas palabras Algunas frases Que se te haya pegado De los inalueces Para que pueda Utilizar Yadir No La verdad La verdad Que no con muchas Pero la única Sí que puedo decir Es la que dicen Arre Arre pues Vámonos Esa es la más Que escucho Pero no No Pero la verdad No trato No trato Hacer mucho hincapié En las palabras Las palabras Porque Como habéis dicho Que dice Todo lo malo Se pega de una vez No, no Pero estamos bien Gracias a Dios Excelente Yadir Pues no me quedamos Crecerte Muchísimas gracias Por aceptar esta charla Ya tenía Pues varios días Pendientes Pero por fin Se realizó Algún mensaje Que quieras agregar A la afición De Alboneros Y a todos Los seguidores Yadir Es la La básica Que sigan apoyando El equipo Es la normal Que todos decimos Que sigan apoyando El equipo Que la verdad Están apoyando Muy bien El equipo Y Apoyar en todo momento A los jugadores Ya sea Cuando no está en su día O cuando está en su día Me gusta eso Porque mantienen Son Son retos Y son muy apoyadores Del equipo La verdad Y de los jugadores Ya sea en las buenas Y en las malas Hay muchos Muchos aficionados Para no decirte El 99% Porque no estamos jugando El 100% Estamos jugando el 50% Pero la verdad El equipo La afición Se ha portado muy bien Con los jugadores En general Y es algo Que es lindo De admirar Por parte de nosotros Y por eso mismo También se está llevando El tipo de juego Que estamos llevando Porque eso Es algo Que no es nada más De los jugadores Es algo que es De toda la ciudad De Guasave Que está Como penetrada Con el equipo Y haciendo su Aportando su granito También En esta temporada La verdad Así es Lo hemos visto En las transmisiones De la gente De Guasave Apoyando al 100% Siempre A la máquina De hacer rey golas De Guasave Y pues Enhorabuena Felicidades a toda la afición Por este gran equipo Que tiene Que seguramente En playoff Nadie se lo va a querer Topar Bueno Nosotros La primera meta es Como te dice Juego por juego Descuentra a los precios Ya que entramos A los precios De ahí para allá Es borrón Y cuenta nueva Y todo puede suceder De ahí a veces Excelente Muchísimas gracias Yadir Suerte Y aquí nos vemos pronto Gracias Gracias a ti Por la entrevista Yadir Como te dije Una disculpa De nuevo Por toda la semana De demora Que te tuve No te preocupes Muchas gracias Por aceptarla Y nos vemos luego Gracias 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 Gracias